¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? Hoy, hoy, hoy vamos a ver más estrategia en ataque porque sé que queréis hacer esas tres estrellas en guerra con el ayuntamiento que sea, ya sabéis Ayuntamiento 7, 8, 9, 10, ahí a por todas como siempre Si alguien tiene alguna pregunta de cómo atacar con algún ejército, por favor, antes de hacérmela que mire la descripción de este vídeo que tengo ahora mismo puesto pone estrategia en ataque y ahí tengo, por ejemplo, cómo atacar con dragones para hacer tres estrellas en ayuntamiento 7 y 8 cómo atacar con sabuesos, cómo hacer ataque mega en ayuntamiento 8 bueno, también ayuntamiento 9 y 10 Luis de Sentencia nos explicó cómo hacer ataques mega super guapos con ayuntamiento 10 con reyes altos y también con reyes bajos que fue el especial 40.000 y muchísimos más vídeos sobre estrategia y hoy no os creéis que vamos a repetir algo ¡No! Lo que vamos a ver es un nuevo vídeo de Holowuiui, ¿vale? Aquí estáis viendo en pantalla son unas siglas referentes a las unidades que utilizamos según los nombres en inglés, ¿vale? La HO, ¿vale? El HO es de los montapuercos, ¿vale? Aquí a tope con los montapuercos Después el LO es de los globos, ¿vale? En inglés Después el WIZAR, bueno, la WI y la otra WI son de magos y de brujas, ¿vale? Pero en este caso me he movido al clan COC Líderes Pro y ellos no es que utilicen muchas brujas entonces se podría decir con ataque Holowui, ¿por qué no tiene la otra WI de las brujas? Pero bueno, cada uno hace el ataque como él quiere y sobre todo si sale un 100% como los que vamos a ver y además vamos a aprender mejor que mejor, claneros porque nos ahorramos esas brujitas Algunas veces son necesarias para saltar bombas pero no son necesarias en estos cachos de ataques que vamos a ver Pero antes de empezar el vídeo, claneros vamos a hacerle honor al clan, ¿vale? Porque es quien me ha dicho que venga a grabar estos ataques pero sobre todo a quien estamos viendo ahora mismo en pantalla que es Zuck3Clan y Ligate, ¿vale? Por aquí me ha establecido una conversación por Twitter y yo he dicho venga vamos ahí al clan que todos mis claneros aprendan ahí a tope porque a mí también me hace falta algunas veces pues aprender porque el ataque Holowui, funciona muy bien ayuntamientos 9 contra 9 ayuntamientos 8 contra 8, ¿vale? Y algunas veces funciona súper bien contra ayuntamientos 10 contra 10, ¿vale? El vídeo de ahí va sobre todo de ataques de ayuntamientos 9, ¿vale? Pero también vamos a ver estrellas... Uy, perdón Vamos a ver muchas estrellas Ayuntamientos 8 por debajo, ¿vale? Aquí tenemos un momento, un momento que veo una cosa Eduardo 2, vamos a ver, vamos a ver Sí, ayuntamientos 8 Por ejemplo, fijaros en este ataque con dragones y 3 antiaeros muy muy centrados, ¿vale? Un ataque muy fácil ya que son dragones al 2 Lleva el rey al 2 Supongo que en el castillo del clan llevará otro dragón Ahí lo está soltando todo bien centrado Y fijaros, la estrategia que yo expliqué en su momento 2 hechizos de rabia y 1 de curación, ¿vale? Es mucho mejor a veces que 3 hechizos de rayo, ¿vale? Porque aquí por ejemplo cuando ya se van acercando al medio Meten lo que viene siendo un hechizo de rabia Otro de curación Porque aunque no lo creáis, el hechizo de curación siempre cura Aunque quiten mucha, mucha vida Lo que vienen siendo las defensas aéreas El hechizo de curación nos salva Puede dejar un pelín de vida en lo justo Para que se cargue ese antiaereo Y no nos moleste para hacer el 100% a la aldea Fijaros Lo bueno de este clan es que son unos pros Tal y como dice el título, COC Líderes Pro Y fijaros que casi con la mitad de ataques ¿Vale? Exactamente con 12 creo O 11 Ya llegaron a la guerra perfecta Que por cierto ya tengo yo un vídeo también De New Sense de guerra perfecta Por si alguien lo quiere ver Simplemente tiene que poner New Sense guerra perfecta Y lo verá Pero bueno aquí estamos viendo Como se consigue uno de los 100% De esta guerra de 10 contra 10 ¿Vale clanero? Vamos a ver el registro Porque es una cosa que quiero que veáis Antes de empezar el vídeo Las repeticiones Bueno ya hemos empezado el vídeo Y fijaros Empiezan a atacar ¿No? Por aquí los primeros minutos de la guerra Etcétera Aquí a tope Siguen a tope Siguen a tope ¿Y qué pasa? Justo cuando ya quedan 8 horas 26 de guerra Matu hace su Su último ataque Bueno no sé si es su último ataque Vamos a ver Matu ataca al cuarto Si es Ah no Si, si es su último ataque Y ya planta ahí Que es una guerra perfecta Y no creo que Yo creo que Guerreros ya sea También es un clan español Por cierto parece ¿No? Si, es un clan español Estupendo Pues Guerreros Sigue luchando Puedes llegar todavía a ganar Os quedan 10 ataques Y podéis ganar todavía Yo no sé lo que va a pasar Porque he venido a grabar Solo los ataques Holowigui No me voy a quedar 2 horas 34 En el clan Pero ya me lo decís Por los comentarios Si habéis ganado ¿Vale? O habéis empatado ¿Vale? Porque ya solo queda O perder Guerreros O ganar COC Líderes Pro O empatar Que sería una bestialidad Y sería lo suyo Guerreros Pero bueno También están en un poco Desventaja Guerreros Porque tienen aquí Un ayuntamiento 10 Que la verdad Es que es un ayuntamiento potente Fijaros Chris Que ha intentado hacerle algo Es un ayuntamiento potente A ver No tiene mucha muralla Mucha de nivel Pero fijaros Bueno Subida de nivel Pero fijaros Las torres de infierno Al 3 2 vallestas al 3 Y 1 al 4 Entonces Tiene bastante poderío Este jugador Respecto al clan ¿Vale? Esto puede marcar la diferencia En las guerras de clanes Pero bueno Clanero Empecemos ya Con los ataques Holowigui Porque es que son bestiales Aquí vamos con el primero El 3 del clan De COC Líderes Va a atacar aquí Fijaros Lo que estaba explicando Globo Mago Montapuerco Y fijaros Lleva un golem ¿Vale? No lleva bruja Entonces la Wither final No la quitamos Como estaba explicando al principio Pero fijaros En 2 minutos Termina la repetición ¿Y qué hace? Muy sencillo Hay que saber que Un globo Si cae Una bomba Y aparte después Muere el globo Nos cargamos un cañón ¿Vale? Por abajo pues Está explotando una Bueno Una bombilla Unos conjuntos de explosivos Y aparte Está sacando el castillo y el clan ¿Vale? Fijaros Ya ha sacado el castillo y el clan Y se ha cargado un cañón Que era súper fácil Simplemente Pues ha lanzado el cañón Por ahí Y se lo ha cargado Del tirón Y bueno Tiene las 2 torres de infierno En un solo objetivo Que eso la verdad es que Es bastante fácil A la hora de atacar Con montapuercos Por eso lleva un montón De montapuercos Fijaros Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Cómo se carga ese castillo y el clan Con un A ver Ah vale Ahora suelta el globo Perfecto Y antes de seguir Fijaros lo que ha pasado Ese globo cuando cae Hace daño de salpicadura Que mata a las tropas Entonces podemos utilizar un globo Para matar a las tropas Y una vez que ya No tenemos esos magos Que nos pueden molestar mucho Ya que hacen daño De esa salpicadura Pues metemos Esa arquerita Bueno ha metido la reina En este caso Y vale Hace una incursión En la base Con un golem El rey Y cuatro magos Vale Esto que hace con ello Cargarse esa reina Que es súper importante Vale Para que no nos haga pedazos Todo el grupo de montapuercos Y ya empieza a tope Yo hubiera llevado un hechizo De rabia Si acaso Para la zona central Que hay muchas defensas juntas Pero bueno Ha metido muchísimos hechizos De rabia Perdón Muchísimos Muchísimos hechizos De curación Y fijaros como al final Solo le quedan Ahora mismo Tres Tres defensas Una defensa Y ya los globos Van a hacer pedazos Toda la base La han saltado De unas cuantas trampas De esqueletos Pero realmente No significan nada Ya que los globos Los magos Han ido detrás Y han ido aniquilándola Ahí va a haber Una guerra Acestral Aquí una guerra de reyes Ahí una reina Oh 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 Perfecto Guapísimo La reina Se ha puesto a disparar Al altar Pero bueno No pasa nada Le damos al por cuatro Aquí vamos 95 97 98 Y ahí se acerca El 100% Si habéis tenido Alguna dificultad Con este ataque No os preocupéis Vamos a ver Muchos más Así que venga El siguiente que vamos a ver Porque la verdad es que lo han hecho Perfecto Fijaros Mato ataca a Chris ¿Con qué tipo de ejército? Con Holloway Bueno con Holloway Porque tampoco lleva brujas Fijaros Empieza Fijaros Lo que acaba de hacer ¿Vale? Tenemos que comprender Es que los globos Destrozan una torre de arquera Si lanzamos tres globos ¿Por qué? Porque el daño de salpicadura A la hora de matar un globo A la hora de caer un globo Hace el suficientemente daño Para que dos globos Y una bomba De ese globo Maten una torre de arquera ¿Vale? Por eso solo y exclusivamente Lanzas tres globos Porque son lo suficiente Para cargarse una torre de arquera Eso es primordial Para hacer estos tipos de ataques Sabes exactamente ¿Cuántos globos necesitas? Por ejemplo Para cargarte un cañón Por ejemplo Si yo tiro aquí los globos ¿Qué me puede llegar A esos globos Para matármelos? Por ejemplo A la torre de magos Y ya lo que pueda salir Que ahí por ejemplo Ha salido un globo aéreo ¿Vale? Lo que viene siendo una bomba aérea La defensa aérea también llega Entonces Metemos tres globos Dos de ellos morirán En cero coma Pero uno Le dará tiempo exacto Para lanzar una bombita Y haga pedazo De esas dos torres Fijaros Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y claro Fijaros una cosa Aparte de estar sacando Ya el castillo y el clan Está distrañando Estas dos torres Con los magos Perdón Con los globos Y ya mete un globo más Que él Solo y exclusivamente Lo necesario Para cargarse ese cañón No desperdicia Ni un globo Clanero Matu lo hace perfecto Ni un globo desperdicia Lo fijaros Ahí vamos Acabéis visto Muere un globo Le da tiempo A otro globo A tirar la bomba Y hasta luego Torre Ahí vamos Perfecto ¿Habéis visto? Mueren dos globos A uno le da tiempo A tirar la bomba Aquí en esta torre Y muerto Y aquí con este cañón Tira el globo Perdón Tira la bomba Y cuando ya muere el globo Ahí este Este tiene Ahí se ha quedado Ahí un pelín Tenía que haber tirado otra bomba Pero bueno El tema está en que Ya va a matar Al castillo y el clan Ha empezado otra vez Otra incursión por arriba Bueno Otra incursión Mete lo que viene siendo Lo Le ha salido mal Porque estaban sufriendo daño Primero los globos Pero bueno Los globos de la izquierda Perdón De la derecha Han empezado a sufrir daño Se ha cargado ya este cañón Que podría molestar A la hora de bajar Los montapuercos Hacia abajo Y ya va a encargarse De ese Ah vale va a meter A ver como hace esto Fijaros a ver Ese Contra que poca vida Quitan las torres de magos Claro porque es solo una tropa Y fijaros Se quita también ese mortero Con un montapuerco Al 5 Increíble Que buena jugada Matu Que buena jugada Estamos alargando Creo que mucho Vale ya ha tirado el golem Para distraer a esos magos Mete La reina El rey Los 4 magos por detrás Para hacer un montón de daño Y para no esperar más Porque fijaros La reina Al estar ya distraída Con el golem No se nos puede echar El tiempo encima Porque los montapuercos Son medianamente rápidos Pero ya nos queda De jugada Pues menos de 1 minuto 45 Entonces Hay que aprovechar el tiempo Al 100% Claneros Seguid todos los consejos Porque después os quedáis En un En un por ejemplo En un 90% Y ya habéis perdido Ese ataque Que podía haber sido De 3 estrellas La primera bomba Vamos a darle esto al por 1 Para analizarlo bien Fijaros La reina ya ha caído El hechizo de curación Justo en el momento oportuno Cuando ves que hay mucha dificultad Metemos otro hechizo de curación Fijaros Se están acercando a los teslas Y a las torres de magos Que son Son muy perjudiciales Para esos montapuercos Entonces Metemos los hechizos de curación Fijaros Aunque están saltando las trampas Con Bueno Los conjuntos de explosivos No tenemos ningún problema Seguimos entrando a muerte Esa reina está haciendo Muchísimo daño por arriba Y ya lanzamos Larkeras Que nos sobran Para seguir haciendo porcentaje Y que no se nos eche el tiempo encima Hasta el golem Hasta un golem mitad Le está dando Al ayuntamiento Increíble El rey La verdad es que no sé Que estaba haciendo Rompiendo este trozo de muralla Estaría un edificio dentro Cuando quería romperlo Pero bueno El tema está en que El 77% Le quedan un montón De montapuerco Con vida Planeros Fijaros Va muy muy sobrado Matu Ayuntamiento 9 Contra otro ayuntamiento 9 Entonces fijaros La festividad Que tiene este ataque Bien hecho Por supuesto Si lo hacéis mal No os va a salir bien Podéis hacer un 100% O Cero estrellas Directamente Planeros Vamos a ver más ataques Porque son grandísimos Fijaros Todas Todas A 2 horas 27 Bueno Hace ya más tiempo Fijaros 100% En todas Vamos a ver este de Anderson 1231 Y fijaros La base es muy abierta Diríais Bueno ¿Cómo voy a atacarla con globos Y con montapuerco? Tiene que haber un montón De conjuntos de explosivos Por aquí Por aquí Tesla Aquí Puedo haber hasta doble conjunto De explosivos En estas dos posiciones Planeros Pero no ¿Qué hacemos? Con globos Ahí a tope Otro ataque Hollowuiui Y vamos a ver Por donde hace la incursión Fijaros 2 globos a cada torre Porque son de menos nivel Y ahí vamos Tira 1 1 Perfecto Guapísimo Qué bien Y ahí Ya nos hemos cargado Cuatro defensas Con poquísimos globos Y hacemos la incursión Ya para cargarnos Esa reina Metemos El golem El rey Y cuatro magos Fijaros Siempre el mismo tipo De ejército Golem Cuatro magos Rey Y reina Y los rompemuros Ahora los lanzará Para llegar al centro Supongo ¿No? Porque todavía no los han lanzado De todas maneras No creo que pueda hacer Muchos con esos rompemuros Porque se les desviarán Hacia la zona del norte O del sur Pero bueno Le da ya la habilidad Del rey La reina Ha ido bien Porque podía haberse quedado Dentro de la muralla Y podía haber leído Un pelín mal Ese ataque ¿Vale? Esta estrategia Si se le hubiera quedado dentro No creo que hubiera llegado A matar esa reina Y hubiera sido Un ataque bastante malo Fijaros Fijaros Ya mete Los montapuercos Al cinco Mete dos curaciones Bastante rápido Supongo Para ver si había Vale Conjuntos de explosivos Yo hubiera puesto ahí Conjuntos de explosivos Doble Rubén Pero bueno No pasa nada Sigue a por todas Le queda un hechizo de curación Que lo utiliza ahora mismo Y fijaros Como se está reservando Cuatro globos Para ayudar a esos montapuercos Cuando ya vayan avanzando En la base También tiene Die arqueras Que las lanzará por arriba Para ir haciendo porcentajes Y fijaros Otro hechizo de curación El último ya Donde está la torre de magos Es muy muy importante Porque la torre de magos Daña a muchos montapuercos A la vez Vale claneros Y nos puede jugar Una mala pasada Ya lanza el globo Para hacer ese daño A ese cañón Y que solo vayan A por esa torre de magos Y ya no le queda Ni una defensa Claneros Fijaros Como ya por arriba Ha lanzado más globos Para seguir matando Bueno Destruyendo edificios De 100% Y fijaros el daño Que hacen los globos Es que es increíble De tres bombas Bueno aproximadamente Se ha cargado El rey Y aparte la harta Increíble Y bueno Ahí vamos Con un 92% 96% Perfecto El 100% Increíble Si queréis Vamos a ver Algún ataque más Pero yo creo Que ya se ha quedado claro Si queréis también Si le dais mucho Me gusta Si por ejemplo Si por ejemplo Este vídeo Llega a 2000 likes Yo haré este tipo De ejército Con globos Al 5 Claneros Porque en ayuntamiento En mi ayuntamiento 9 Los globos que tengo Son al 5 ¿Vale? Y por ejemplo El golem El golem lo tengo El golem lo tengo Al 1 Los magos Si los tengo Al 5 Los reyes Los tengo Más o menos A este nivel Los montaporcos Los estoy subiendo Ahora Así que si queréis Puedo hacer Estos tipos De ataques En directo ¿Y cómo? Solo dándole a like Claneros Vosotros tenéis La respuesta A ese vídeo Bueno Veamos Fer Creo que ha sido Otro Mira La ha atacado Matu también Matu ataca Muy muy bien Vamos a ver Este tipo De Esta estrategia Una vez más Y ya Terminamos el vídeo Con este Con este ataque Me despediré Del clan Que fijaros 129 Ya están aquí Hablando a tope Y ahora Ahora despedimos Vamos grabando Y eso Bueno El tema está En que fijaros Los reyes Están muy centrados La Fijaros Las ballestas Al nivel 3 Y en tierra A aire O sea Muy muy peligroso Atacarle solo con globos Y esbirros Y por ejemplo Sabuesos Esta base Hay que tener cuidado Pero con todo y eso Los antiaéreos Al llevar 4 sabuesos Podemos atacarle a Sim Y hacemos pedazos Esta base Claneros Pero pedazos Pedazos Pero bueno El tema está Vamos a ver el ataque Igual Fijaros Tiene un cañón Muy muy arriba Pues lanzamos un globito ¿Vale? Esto también Os puede ayudar Para otro tipo de estrategia Por ejemplo Vamos a hacer ataque mega Y este globo Perdón Este cañón Está ahí muy arriba Pues queremos quitárnoslo Pues lanzamos simplemente Un globo Y tenemos un montón De porcentaje Ya hecho por arriba ¿Vale? Clanero Y también metemos Ahí metemos 3 Porque hay muchísima Defensa Atacando a los globos Y fijaros También con eso Sacamos al castillo del clan Seguimos 3 globos A cada una El globo de arriba Ya está haciendo Su guerra por él solo Y seguimos centrándonos Fijaros como Ese globo Uy Casi se carga ese tesla Y perfecto Se ha cargado El globo de arriba Cañón Y mortero Nos vamos a llevar ya Lo que viene siendo El castillo del clan Supongo ¿No? O entrará ya Vale Se va matando más defensa Un globo muerto Y cae la bomba Y otro globo muerto Perfecto Lo que estaba contando antes Dos daños Al caer los globos Y una bombita Hace pedazos Cualquier cañón ¿Vale? Seguimos Veamos Una intrusión por ahí Ahora meteré al golem Perfecto Golem al 3 ¿Vale? Perdón al 4 Ese es el mismo aspecto Al 3 y al 4 Bien Los magos a tope Se están cargando ya Esos magos El rey vuelve Porque hay un mago fuera todavía Entra a tope Con lo que viene siendo El ejército de montapuerco Tanto por la derecha Como por abajo Por la izquierda Mete un hechizo de curación Para el tema De conjuntos de explosivos Y esa Lo que viene siendo Los magos Y fijaros Que bien lanza Sus 4 hechizos de curación No lleva ni un hechizo de rabia Solo hechizo de curación Perfecto Ahí ya están matando A su rey Perfecto Esa intrusión Perdón Esa intrusión Con los reyes Fijaros los reyes Ya en el centro Haciendo pedazos Toda esa base Esta vez no se ha reservado Ningún globo Porque realmente No le ha hecho falta Ya empieza a lanzar tropas Por los alrededores Para hacer porcentaje Le da la habilidad Del rey Se va a comer ahí El último conjunto de explosivos De la base Una pena Porque tenía unos magos ahí Potentes Y vamos ya a darle Ya al por 4 Porque lo vamos a hacer Ya todo pedazo Ahí vamos Hasta los golemitas Poniendo de su parte Ahí haciendo pedazos Y bastante bien 100% Matu Eres increíble Se ha hecho 6 estrellas Vale Vamos a verlo Si no ha sido 6 estrellas Para sumar Han sido 6 estrellas En total Habrá sumado 5 Por ahí No ha sumado 6 Ahí a tope No veas No veas Yo aplaudo Y Pekidot Que no sé Realmente habrá venido De visita O la habrá dejado tirados Pero fijaros No le ha hecho falta Un ayuntamiento No le ha hecho falta No sé si le habrá donado No sé Pero bueno El tema está en que fijaros Matuas al líder Lo ha hecho perfecto Y ya que estamos Fijaros De reclutamiento Requisitos mínimos Tienen TH9 Niveles 95 Reyes que sumen 14 Golem al 2 Globos al 6 Y sabueso desbloqueado O sea sabueso al 1 Estupendo Y por aquí me dicen Se aceptan niveles 80 dracos al 3 Y después TH Si no Si tienes eso Únete Si no será rechazado Vale aquí Bueno pues Super C algunas veces Aquí creo que pone No cumples Si no serás Bueno da igual El tema está en que Ya hemos terminado el vídeo Claneros Me voy a despedir por aquí Nos vemos Gracias No Ahora hablaré con No creáis que ya Ya me voy así por así Pero bueno Claneros Vuelvo a darle las gracias A COC Líderes Pro Que la verdad es que Un clan grandísimo Fijaros ya están Al nivel 3 Y que le queda Para el nivel 4 Bueno le quedan Algunas guerrillas 5 mínimo Pero bueno Grandísimo clan Os invito a uniros Porque lo dan Todas por sus guerras Ya habéis visto Y Matuk es el líder Seguro que os enseña Muchísimo Espero que haya gustado Este vídeo Ya sabéis Dadle a me gusta Si queréis que haga yo Este tipo de ejército Con Pedrosa 92 Que es mi segunda cuenta Y machaque ahí En guerra En New Sense 2.0 Y bueno Claneros Yo me despido Ya sabéis Nos vemos en el siguiente Y como siempre A por todas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!